Yo quiero hacer una pequeña reflexión, si me lo permiten, porque a veces algunas de las cosas que tratamos en este programa son prácticas, más que importantes, son prácticas. A ver si, sin estereotipar a nadie, pero tomemos por ejemplo una familia tipo, la mujer, el ama de casa se encarga de ciertas cosas, planchar, cocinar, limpiar, pongámosle. El hombre se encarga de otras cosas, el auto, el taller, cortar el césped, mantener la casa a nivel estructural, más o menos, sacando algunos casos. Entonces cuando, por ejemplo, viene tu señora y te dice, mi amor, mi vida, querido, mi tesoro, el inodoro del baño se mueve, vos tenés un problema. Porque dentro de eso hay dos clases de personas, aquellos que no les gusta hacer nada de la casa y llaman por teléfono. Tenés una cosita, llaman a alguien y pagas, porque un tipo venga para hacer una, así, que le toma 10 minutos y te cobra fortuna. Y están los otros tipos que nos gusta tratar de resolver las cosas que podemos resolver. Y dentro de eso, yo miro por ejemplo, el inodoro, el inodoro me mira a mí, ¿y qué hacemos ahora? Pues no sé, uno no sabe qué herramienta. Dino la rajadura que tengo allá arriba y yo tengo un problema, porque yo la tengo que resolver, ¿me entendés? No me puede ganar una rajadura. Pero a su vez tampoco sé cómo se hace. Por eso a veces, cuando hablamos de ciertos productos, de cierta tecnología, de ciertas cosas nuevas que vienen del mercado, está bueno. Porque a los que nos gusta, no estar llamando al tipo para que venga a tapar una rajadura, eso nos soluciona un problema. Porque el problema lo tenés. Porque a las dos semanas ya no es mi vida, mientras yo decís, viejo, no arreglaste el inodoro. Y tenés un problema, hermano. Así que, no sé, valga la reflexión. No sé si a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí. Si es así, bueno, compartirán esta sensación. Y otra cosa más. Recién en el corte me fui allá, pues me llama, me llama, el olorocito me llama. Claro, el tipo tiene un lomo a la parrilla. Yo le preguntaba a Lucio, ¿cómo hace para que no se te seque un lomo a la parrilla? Y no sé. Y aparte lo tiene cortado. Lucio, estás ahí. ¿Cómo hace para que un lomo no se te seque? El lomo no se hace a la parrilla, por definición. ¿Cómo haces? ¿Estás ahí? Juan Pablo, sí, estoy acá. Te cuento, mirá. Te cuento primero que, antes de contarte lo del lomo, ya tengo las verduras. Estoy grillando unos puerritos que quiero que se quemen bien por afuera, porque adentro van a quedar cocidos. Después le sacamos la piel que se quemó. Tengo una cebolla y unos morrones. Y acá tengo el lomo. Recién lo acabo de dar vuelta. Acá están los brochets de Carlito. Y lo que hice del lomo fue, lo compré entero, le saqué el cordón, lo limpié y corté la parte de la cabeza, sería, que se llama yatebrián. Es un corte en francés que pesa entre 400 y 500 gramos, depende del lomo. Y yo dejé el lomo entero. Nosotros podemos sacar el medallón, el turné de dos de lomos, la cola y la cabeza. Para que no se seque, lo puse en aceite, lo maceré con un ajo, alguna hierba y eso me permite que se hidrate. Y después tiene que ver la cocción. Que la cocción no sea larga, que tenga una buena temperatura, que se cocine bien por fuera, pero que adentro nos quede jugoso. La proteína es importante para que no se seque el producto. Y para que el producto tenga, para que cuando lo comamos, quede mucho mejor, ¿no? Yo una vez hice un lomo a la parrilla, hermano, era suela. Bueno, bueno, está bien. Hay que hidratarlo, está bien. El que sabe, sabe. Y el que no se dedica a hablar acá como hago yo. Vos te dedicás a cocinar, está bien, yo te creo. No sé, después vamos a probar. Lomo a la parrilla, la verdad, a mí me salió sequísimo, era incomible. Pero aparte con lo que cuesta el lomo, me quería matar. Está con nosotros Carlos Caquizzo, ahora está acá con nosotros. En su rol de arquitecto. Viste que lo sentenciamos a Taboga, tiene que cocinar también. Sí, también. Todos los integrantes de acá de casa tienen. Bueno, y esto sí va en serio, gracias por engancharte con esto de la cocina. Porque tenés que tener onda, si no... Bueno, no te engancha. O sea, yo sé que, antes que nada, ya me prometió para dentro de un par de programas otra tesis. Porque estuvo muy linda la chica que vinieron, ese edificio que nos mostraron y demás. Incluso después en las redes sociales hubo mucha repercusión. A ver, son tesis de estudiantes que se acaban de recibir, que tienen ideas innovadoras, que están muy buenas. Y ya me prometés para dentro de un par de... van a venir otros chicos. Sí, otro trabajo muy bueno. Muy interesante. Me gusta. Ya vamos a ver. Bueno, antes de volver a la cocina, al patio, después me vas a contar las salsas, a lo que tiene, qué sé yo. ¿Qué me trajiste hoy? Bueno, lo que tenemos hoy para mostrarle a la gente, Juan Pablo, es un parque denominado Parque de las Chimeneas, en una ciudad, Antioquía de Colombia, que fue, cuyo proyecto de ejecución se llevó a cabo en el 2015. Y era, se trata de una operación de renovación urbana, en donde antiguamente había, ahí se pueden ver imágenes, había una hilandera, una fábrica, no es cierto, de hilados, y vamos a ver después imágenes que va a pasar el productor. Y lo que han quedado, obviamente, son las chimeneas de esa gran fábrica, como testimonios, testigos de lo que fue en su momento. Y bueno, y de esta manera, como se aprovecha, mediante una operación de renovación urbana, y se demuele la vieja fábrica, que no tenía gran valor, obviamente, arquitectónico, y bueno, sí se dejan testimonios y las chimeneas como mojones urbanos, y se trabaja toda una gran estructura metálica y que va a brindar un poco de sombra, ahí estamos viendo precisamente las imágenes de la grandería. Y se trabaja un gran pergolado metálico, que van a ver ahora las cualidades que tiene, se trabaja el solado de la plaza para que la gente, sobre todo los chicos, puedan apropiarse de él y tener actividades recreativas. Y ahí estamos viendo esas imágenes, o sea, con la incorporación del agua para mitigar los calores del verano colombiano, como se suele hacer en varios de los espacios urbanos más importantes del mundo. En la ciudad de Córdoba tenemos situaciones muy particulares, y acá estamos viendo un juego sumamente interesante de luz y agua. El agua en este caso, lo que viene a hacer es a rememorar todo ese juego de hilado. De hilado, me muero. De la hilandería, y realmente acompañado por un juego de luces muy muy importante. Y acá lo que se ve, bueno, un top line de cómo la gente se apropia del lugar con actividades de recreación. Y realmente creo que es muy importante. Nosotros hemos tenido también operaciones de ese tipo en la ciudad. O sea, podemos recordar el mercado donde ahora está la Plaza Soldado Argentino, donde también había un viejo edificio, en ese caso era mucho más emblemático, y bueno, se lo demolió por razones que ahora no viene al caso discutir, y bueno, y se aprovechó para realizar un espacio urbano abierto, que se convirtió de alguna manera también un poco en el pulmón del centro. Ahora, qué loco, digamos, a nivel arquitectónico, cuando uno intenta recuperar esas estructuras como símbolo. No sé si es una marca, bueno, pero en su momento me dijo el arquitecto que hizo el tema de los hilos, ahí en todo el complejo del puerto, me dice, hubiera sido más fácil demoler todo y hacer todo nuevo, que mantener la estructura original de los hilos, lo cual le dio a todo ese complejo un matiz muy particular, unas características muy singulares, pero fue re difícil mantener, o sea, no es que lo mantiene porque sirve, es más difícil mantener una estructura o un símbolo que demolerlo. Obviamente, pero yo creo que en ese sentido, bueno, obviamente que hay dos posturas encontradas, pero en el caso de operaciones de renovación urbana, una de las cosas más importantes también, en la medida que por ahí se pueda hacer una preservación del patrimonio, porque de alguna manera marca y le da la identidad y la memoria colectiva de lo que en su momento fue la ciudad. Bueno, me encantó, me gustó mucho. Yo te voy a dejar retornar a la parrilla, pero antes contame lo que tiene la salsa esa, que es lo que vos le vas, ahora pasemos a la parte gastronómica, vos le vas tirando eso. Hay que ir pintándolo, ahora hicimos, colocamos, armamos los brochets, son brochets tradicionales, que pueden ser, en este caso, el nombre Yakitori, Tori es ave y aquí, como habíamos dicho la otra vez de Yakisova, era la cocción, el asado, en ese caso era el saltado, ahora es a la parrilla, pero también puede hacerse con carne de cerdo o carne vacuna. Y le cambia el sabor. Pero le cambia el sabor, o sea, en el caso del pollo, creo que es mucho más interesante porque realmente se siente el sabor de la salsa, que, entre otros ingredientes, tiene, no es cierto, el famoso sake. Ah, eso, ¿tiene sake? Tiene sake, le podemos agregar también, acompañarlo con un poco de aperitivo. Un aperitivo particular de color oscuro. Para ir... ¿Y qué más tiene, sake, aperitivo este? Y después, básicamente, tiene mirin, que es el vinagre japonés y, bueno, fécula de harina de maíz y resaltado el sabor y, bueno, y después es cuestión de prepararlo y, bueno, ir pintando y haciendo un... Yo ya lo compré, ya me lo vendiste. Sí, ya lo vas a probar. Minutos faltan nada más para eso, gracias. Bueno, bueno, nos vemos. A tu lugar de trabajo. Estamos. Allá, al patio. Gracias, gracias. Hacemos una pausa. Venimos enseguida, no se vayan.